Como hermanos que amamos la patria, olvidemos el odio y el mal, empuñamos la nueva bandera. Como hermanos que amamos la patria, olvidemos el odio y el mal, empuñamos la nueva bandera que nos brinda la acción comunal. ¡Gracias! 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 Como hermanos que amamos la patria, olvidemos el odio y el mal, empuñamos la nueva bandera que nos brinda la acción comunal.